En el video de hoy vamos a decorar una toalla de baño con motivos navideños. La toalla la vamos a decorar con este motivo navideño que son unas campanitas de navidad. Vamos a practicar todas las puntadas conocidas hasta hoy. Voy haciéndole el pespunte por toda la silueta. Antes de comenzar la demostración, los voy a invitar a que se suscriban a mi canal y me dejen sus comentarios. Comenzamos haciéndole el pespunte a las hojas. Estamos finalizando de bordar las hojas en verde del diseño de la toalla. Si usted que finalice de bordar las hojas en verde, ahora vamos a bordar el contorno del lazo. Primero, la puntada pespunte, vuelta alrededor del lazo. Comenzamos a hacerle el pespunte alrededor del lazo. Primero, de hacerle el borde al lazo en arrocito. Y al lado de hacerle el arrocito, ahora vamos a hacer los puntadas coloncitos. Vamos a rellenar el lazo con la puntada coloncitos. Y coloncitos es como si fuera una hecha. Vamos a rellenar el lazo con la puntada coloncitos. Y la puntada coloncitos es como si estuviéramos escribiendo una E minúscula. Finalizamos este lado del lazo. Ahora vamos a hacer el otro lado. Estamos practicando la puntada coloncitos. Y la puntada coloncitos es la que se hace como si fuera una E minúscula, una E manual. Empedrol. Y el otro lado de lazo. CESTA. ¡Gracias! 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 Comenzamos a bordar el centro del lazo y lo vamos a bordar con la puntada granito. La puntada granito se usa como relleno pero bien, bien unidita. Lo que estamos haciendo es como si fueran unos círculos bien pequeñitos, bien pequeñitos, bien cerquita uno del otro. Que no deje espacio para que se vea ningún pedacito de cera. Comenzamos a bordar el contorno de la campana. Estamos utilizando la puntada espunte por todo el contorno de la campana. Continuamos bordando el contorno de la campana. La estamos haciendo en la puntada espunte. Y la puntada espunte es la que siempre comenzamos todos nuestros bordados con la puntada espunte. Ahora vamos a hacer la puntada arrocito. Y el arrocito es una puntada para el borde. Hicimos la puntada espunte alrededor de la campana. Ahora vamos a remover el papel donde estaba el dibujo. Estamos removiendo el papel donde estaba el dibujo. Y el dibujo como hicimos pespunte. Pues con el pespunte nos guiamos para terminar de bordar la campanita. Comenzamos a hacerle el pespunte a la otra campanita. Haciéndole el arrocito a la otra campanita. Haciéndole el arrocito a la otra campanita. Haciéndole el arrocito a la otra campanita. Ahora vamos a rellenar los adornos del centro de la campana. Vamos a retirar los alfileres. Y retiramos también el papel que queda. Ya terminamos de quitar el papel vueltas alrededor. Ahora vamos a coger los detalles pequeñitos. Los detalles los vamos a rellenar con la puntada granito. Finalizamos de bordar la toalla. Practicamos las puntadas pespunte, colonchito, arrocito y granito. Les doy las gracias por ver el video. Por suscribirse a mi canal. Y por decirme que otro video te gustaría que suba. En la descripción del video te dejo el enlace o link de los materiales que utilizo en mi canal. Hasta el próximo video. Muchas, muchas felicidades. Cuídese mucho.